Hola, muy buenas, soy Manuel Lucena, es jugador del Granada Cruz de Fútbol y actual delegado de equipo. Bueno, pues yo empecé en el Granada Cruz de Fútbol cuando tenía 18, 19 años, por aquel entonces el equipo estaba en tercera división y he estado durante 10 temporadas en el club, las cuales, bueno, conseguimos pasar desde tercera división a primera división. Bueno, pues a la gente que sufre o que cuesta trabajo llegar a un objetivo profesional o incluso personal que se marque cualquiera en su vida, pues bueno, aquí la gente que hemos vivido en el Granada Cruz de Fútbol durante los últimos años, podemos decirle que hay que perseverar, que hay que insistir, que con un poquito de suerte y de buena compañía, porque esto es verdad que sobre todo las actividades grupales dependen mucho de los compañeros, pues consigue llegar hasta la élite. A toda la gente que va a acudir el 17 de junio a la jornada de deporte inclusivo, tanto a gente adulta como niños, pues desearles que disfruten, que aprendan a vivir una experiencia diferente, que seguramente eso no haga ver ni sentir como gente que tiene dificultades para realizar el día a día, que quizás otras personas no nos damos cuenta, pues nos ayude a sensibilizarnos y a darnos cuenta de que esta gente pues necesita de la ayuda de todos, del compromiso de la sociedad y bueno, animarles a que disfruten, que seguro que van a pasar un momento bastante agradable. Aprovecho la ocasión para, sobre todo a la gente joven, a los niños que empiezan, que practiquen deporte, que es un hábito muy saludable, consiguen valores muy importantes como la solidaridad, el compañerismo y hacerles ver que lo más importante es su formación y que a la par de su formación, que pueden realizar cualquier deporte, que disfruten haciendo lo que les gusta, jugando con los amigos y bueno, que a partir de ahí pues traten de ser felices y el deporte es un camino importante para conseguirlo.